Lola el otro día me dio mezcal de la palma Y canté y bailé con banda y se me alborotó hasta el alma Desde Navolato vengo, dicen que nací en el roble Me dicen que soy arriero, porque el equipo hoy se paran Si lanzamiento el sombrero ya verán como repara Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque el gelite Después el pote pido y por último el tonito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Me dicen enamorado, pero de eso nada tengo También dicen el negro, negro pero con suerte Que a mí aunque me salga un gallo no me le rajo a la muerte Ay, ay, ay Mamá por Dios, por Dios que borracho vengo Que me siga la tambora, que me toque el gelite Después el niño perdido y por último el tonito pa' que vean como le brinco Ay, ay, ay Mamá por Dios Mamá por Dios